El anarquismo, desde sus planteamientos teóricos y sus expresiones prácticas, se ha configurado históricamente como una ciencia subversiva al pretender transformar la sociedad y para ello ha mantenido un diálogo constante, dinámico y bidireccional con otras ciencias, especialmente las ciencias sociales y las humanidades, como geografía, urbanismo, antropología, historia, arqueología o economía. El próximo martes 19 de enero a las 21 horas, desde el Canal 33 de Madrid y en la web de Rojo y Negro TV, presentaremos el número 102 de la revista Libre Pensamiento, en la que abordaremos cómo se ha producido la relación entre el anarquismo como ciencia subversiva y las otras ciencias.